Ahora vamos con Olga Irata, quien nos tiene todos los detalles del arranque de Leaf Golf en Mayacoba. En la entrevista exclusiva con el golfista mexicano Carlos Ortiz, el Dapatio habló sobre lo que representa la posibilidad de quedar fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024, solo por ya no pertenecer a la PGA. Creo que se puede, a final de cuentas hay muchas cosas que ahorita nos lo están bloqueando por como están las situaciones, que a final de cuentas es tonto porque unos Juegos Olímpicos debería querer tener a los mejores jugadores, no nomás a los jugadores que se alinean con la visión de una empresa gringa, que eso es lo que está pasando, que a final de cuentas controlan todo lo que hacemos. Pero bueno, poco a poco creo que está cambiando el escenario, está cambiando de opinión la gente y ojalá sea tiempo para que nos den chance de tener una oportunidad siquiera calificar, que ni siquiera nos están dando eso. Sin embargo, no le causa frustración que por este hecho tenga que esperar a Los Ángeles para estar de nueva cuenta en tierra olímpica. Pone que no se pueda, si no se puede hay más Juegos Olímpicos, a final de cuentas es algo que yo traigo una espinita ahí que le tenía ganas después de Japón, pero si se va a dar, se va a dar y si no, pues no pasa nada, ya habrá otros. Se encuentra en una etapa con el golf donde habla de la libertad que siente de estar en esta nueva organización, LIV. No siempre en la que vas a tener personas que se alinean en tus valores, en tu manera de pensar y en una visión en conjunto y esto es lo que tenemos ahora, que es difícil de hacer y eso es lo que estamos tratando de hacer, no enseñarle a la gente que tenemos, que no nomás somos un equipo que venimos a ganar y así, sino tenemos una misión más allá de inspirar nuevas generaciones, de enseñar valores, que estamos aquí y nos ha ido bien, no nomás por coincidencia, sino pues a base, ha sido a base de trabajo, a base de perseverancia, de resiliencia y creo que nuestra misión es poderle transmitir eso a las nuevas generaciones y darles ese, esas enseñanzas que nos ha dado la vida, dárselas a esas nuevas generaciones para, para que aprendan y a lo mejor sepan ahorrar un poquito del camino que nos ha tocado recorrer. Este viernes al mediodía arranca la cuarta edición de LIV Golf en Mayacobá. Imágenes de Erika Vázquez, Olga Irata, La Afición. Erika Vázquez, Olga Irata, La Afición.